Mi amor Soy así, un eterno carretero Corazón de camionero Sin un bar donde parar Voy aquí y mañana donde pueda Una cama pasajera Es tan fuerte mi pasión Que me lleva entre el viento y el asfalto Dios me ve desde lo alto Y me deja caminar Soy la carretera Y mi vida pasajera En un motor de confusión Oh, 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 oh Volando sin alas Con los recuerdos de casa Arrascando dentro del corazón Lluvia y sol Día y noche voy siguiendo Voy llegando, voy saliendo Sin saber mi dirección Mi amor Mi amor Como siempre está esperando Siempre me va acompañando Cuando canto su canción Cuando canto su canción Y así vivo siempre hacia adelante Con las manos al volante Con las manos al volante Otro amor Soy la carretera Y mi vida pasajera Y mi vida pasajera En un motor de combustión Soy la carretera Soy la carretera Soy la carretera Y mi vida pasajera Y mi vida pasajera En un motor de combustión Oooo, oh, oh Hoy borrando sin alas Con los recuerdos de casa Arrascando dentro del corazón TODO CC por Antarctica Films Argentina